5 Extra Slide Captados en Cámara De seguro que alguna vez has oído hablar sobre Extra Slide, y si aún no sabes quién es, déjame contártelo. Y es que esta extraña criatura aparentemente, en el día, parece ser un tobogán común y corriente, pero no es así amigos, ya que en realidad, de noche, es un cambiaformas, pues podemos observar sus ojos. Boca y manos alrededor de los soportes de este mismo. Pero lamentablemente, existen muchos casos contados por algunas personas que aseguraron vivir momentos terroríficos por culpa del protagonista de esta historia. ¡Qué miedo! Número 1 Y es que, según Annie, la chica de este primer video, asegura que captó al temible Extra Slide en la vida real, ¡Ja! No amiga, esa si no me la creo. Yo creo mis propias opciones. Pues con linterna en mano, esta niña decidió acercarse al extraño lugar. Pero ¿cómo es posible que este Enichi haya causado tanto terror? ¡Ay pobrecito! Adóptalo mala. ¡Maldita sea! Pero como esta muchachita es terca, volvió al mismo sitio. Y lo que se encontró luego, te dejará en shock. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Dios mío, ¿qué clase de atrocidad acaban de ver mis bellos ojitos? Es el mismísimo Extra Slide, pero qué terror. Virgen Santísima, les juro que yo veo eso en vivo y me quedo inmóvil del susto. Es un maldito milagro que siga vivo. Corre amiga, sálvense quien pueda. Y si se preguntan qué pasó con el felino, les prometo que sobrevivió más dentro de esa mochila, que cuando fue rescatado por la mocosa. Tienes toda la maldita razón. Número 2 Bueno amigos, si ustedes creen que realmente ya lo han visto todo, no se imaginan lo que se viene a continuación. Mejor consigan sus almohadas y tápense la carita. ¿Qué haces si te atrapa? Me hago bolita. ¿Y si te empieza a patear? Sigo en bolita. Eso es. Vamos. Bien, aquí tenemos a este misterioso niño de aquí. Quien inocentemente se metió a uno de los juegos, sin imaginar lo que estaría por pasarle. Ja 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 pobrecito, vuela alto amiguito. Este compa ya está muerto. No más no le han avisado. Pero según los desgarradores gritos, los espectadores juran solemnemente que el culpable de todo esto sería nada más y nada menos que el verdadero extra slide. Ja, ¿acaso no lo creen? Mejor aprecien lo siguiente. Por cierto, aléjense de aquí si son sensibles. No, qué miedo gente. Yo mejor me voy de aquí. ¡Corre, Forrest! Ay, miren una mano. Chao. Número 3. Bueno, si creían que eso era suficiente. Se equivocan, pues todavía tengo más contenido perturbador. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo vea. Pues luego de ver el fantástico tobogán celeste, todos se animaron a subirse en él, sin saber lo que podría pasar. Disfruten mientras puedan amigos, porque esto recién empieza. Eh, mira esto. ¿Lo ves? Espera, espera. Atento, eh. Que va a tardar un poco. Todo iba tranquilo, hasta que... What the fuck? ¿De quién será el misterioso celular? Jaja, tanta sangre y yo haciendo preguntas tontas. XD. Si no tienes nada que poner, no pongas nada, güey. No mames. Sin embargo, tras los espantosos gritos de la gente, confirmaron que se había tratado de extra slag. ¿Pero qué rayos? Sálganse de aquí. Quiero estar solo. Hoy no podré dormir. ¿Para qué te digo que no se sienten? Número 4. Ok, en este cuarto video, tenemos a dos niñitas que nos cuentan su aterradora experiencia. ¡Sustos que dan gusto! Y es que, luego de haber estado jugando en un gran parque de diversiones, éstas se toparon con lo que quizás sería lo más horrible de su vida. por todos los cielos. Pero si se trata de extra slag, ¿cómo es posible este suceso? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Al ver eso, al ver eso, ambas salieron corriendo de ahí. ¿Pero qué estás haciendo, mocosa? Huye de ahí loca. ¡Corre, perra, ¡corre! Obviamente, ya sabemos quién sí, se libró del juego. Pero es que tan buena gente vas a ser para salvarla. Hay muy tarde tu reacción, hermana, la niñita se fue a un mejor mundo. A bueno, adiós, máster. Y como buena perdedora, ya adivinarán lo que pasó después. Deja de llorar inepta, la vida sigue. Número 5. Al fin, ya con esta cerramos esta porquería de video, jeje broma, aunque si quieres no es broma. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Tenemos en escena a estos dos hermanitos, los cuales aseguran haberse encontrado con el mismísimo extra slal. No lo creo, mejor veámoslo. ¡No creo! Y es que, la terquedad en persona, iba a hacer esta chiquilla del mal, pues sin importarle nada, decidió meterse al tobogán. No amiga, sal de ahí. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Yo te lo dije tonta, ¿estás metida donde se encuentra el terrorífico extra slal? ¿Ahora quién podrá defenderte? Ok, pero luego de mil años perro, este muchachito se da cuenta de que tiene hermana. ¿Qué estás esperando? ¡Sálvala estúpido! Pero no se preocupen amigos, porque esta pequeña salió victoriosa de esto. Bien hecho guerrera. Bien, ya cumplí mi misión aquí. Por supuesto que dejaron de hambre y llorando al pobre monstruo. Ven calamardo, te has superado a ti mismo. Ahora, te recomiendo que veas algunos de estos videos. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos hasta la próxima. Chau!